Es la niñez, el comienzo de la vida, donde empezamos a aprender y mucho más. Viendo las flores, las faunas, bosques y ríos, donde las aguas bajan dejando humedad. Es el ambiente, parte de nuestra existencia, porque con él aprendo a consolidar. La escritura y la lectura por siempre dirigida por mis maestros y mis padres al hablar. Es el ambiente, parte de nuestra existencia, porque con él aprendo a consolidar. La escritura y la lectura por siempre dirigida por mis maestros y mis padres al hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el ambiente, parte de nuestra existencia, porque con él aprendo a consolidar La escritura y la lectura por siempre dirigida por mis maestros y mis padres al hablar Es el ambiente, parte de nuestra existencia, porque con él aprendo a consolidar La escritura y la lectura por siempre dirigida por mis maestros y mis padres al hablar ¡Gracias!